Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias estelares de luna. En Guayaquil saludamos a Verónica Landeta. Verónica. Roma, amigos, saludantes, muy buenas noches. Tenemos importante información aquí en el noticiero 1 Estelar. Empezamos. Así es, mucha atención. Hace pocos minutos fue capturado el asaltante de las paradas en semáforos, cuya imagen circulaba en redes sociales. Cristian Arias nos informa desde la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Gracias, buenas noches. Hace pocos minutos se logró la detención del sujeto que había cometido algunos robos en semáforos con armas de fuego y su imagen estaba viralizada en redes sociales. La policía tuvo conocimiento de que estaba cometiendo un ilícito en el sector de la calle Julián Coronel, cerca al hospital de infectología, asaltó un bus de transporte urbano y a una señorita la despojó de su teléfono celular. Es ella quien está en este momento poniendo la denuncia en conocimiento de la fiscalía y el detenido pues está en el interior. Se ha logrado verificar ya la identidad de él. Obedece a los nombres de Freddy Leonardo Reyes Marín y es la persona que ha sido captada en imágenes y ha sido viralizado como el autor de algunos delitos en semáforos de la ciudad de Guayaquil. Nosotros tendremos más información más adelante en esta misma emisión del Noticiero 1. Así es. Y un video aficionado muestra los momentos en que un comerciante es víctima de dos sujetos que lo golpean con un arma de fuego para quitarle el dinero. Esto ocurrió en una zona céntrica del Cantón Milagro. El video se viralizó en redes sociales y en él se aprecia claramente los momentos en que un comerciante es golpeado por dos tipos. Aunque no se aprecia si los zampones logran su objetivo de arrebatarle el dinero las imágenes muestran que huyen sin que nadie pueda hacer algo para capturarlos. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este viernes en la calle Emanuel Hidalgo entre Torres Causana y Eloy Alfaro. Los testigos, por temor a las represalias, prefieren no hablar sobre el hecho ante las cámaras. Llegaron en dos motos, en cada moto dos hombres. Unos haciendo más adelante de campanero y los dos que se bajaron a pegarle a un señor, amenazarlo. Al parecer, dicen que el señor venía del banco retirando dinero. Y por asaltarle, entonces, como el señor al parecer no se dejaba, le cayeron a cachazo. Lo bañaron totalmente en sangre. Moradores y comerciantes del sector se sienten atemorizados, pues afirman no es el primer caso de esta naturaleza que ocurre en este sector. Ellos temen por su seguridad y por las de sus locales. La verdad, está peligrosísimo este lugar. ¿No hace falta policía por aquí? Sí, definitivamente, porque estamos abandonados. Imagínense, a plena luz del día, cruzarse aquí armados. Aquí nadie pudo hacer nada, nadie se pudo meter porque, imagínense, una persona con armas. Es súper peligroso. Sobre el afectado se conoció que fue llevado a una casa asistencial para que reciba atención por las múltiples heridas que le causaron. Tras lo ocurrido, lo que los moradores esperan es mayor presencia policial para evitar más actos delictivos como este. En Milagro, Miguel Laje, Noticiero 1. Una cámara de seguridad captó a una joven en el momento que se sustraía un celular de una tienda de un centro comercial en el norte de Guayaquil. En las imágenes se observa la muchacha que tomó un bolso y se regresa a dejarlo. Al volver, toma un celular que estaba en un mostrador y se lo guarda en su cartera. La chica sale caminando como si nada y se aleja del lugar. Se conoció que la mujer ya estaría identificada y sería empleada de otro local del mismo mall. El video está en manos de la policía para la correspondiente investigación. Y un policía metropolitano se lleva un par de zapatos en el centro de Guayaquil mientras una comerciante ataca a los municipales luego de un operativo. Todo esto quedó grabado en videos. La reacción de la señora se da luego de un operativo municipal en los alrededores del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Según la información, no solo le rompió las guías a la camioneta de la policía metropolitana, sino que también le fue dando uno que otro golpe a un uniformado. Ataca a nuestro uniformado tanto que le ocasiona heridas que lo incapacitan durante tres días. La otra cara de la moneda es este video, donde los metropolitanos pasan por el mercado central sacando a todos los informales de la zona. Uno de ellos coge unos zapatos y los mete a la camioneta, pese al reclamo de algunos. La mercadería puede ser recuperada, por supuesto, en la policía metropolitana tienen que ir, obviamente, a acreditar la propiedad de esa mercadería y obviamente eso se devuelve enseguida. En la calle la opinión de los ciudadanos es dividida en torno a estos enfrentamientos. A veces los golpeo, eso está muy mal, pues. Debería prepararlos y darle un espacio a los comerciantes. Si a mí me dicen, no se para aquí en esquina, yo no me puedo parar, pues. ¿Quién es el que insiste en pararse? En ambos casos se realizan las investigaciones mientras que la comerciante fue detenida por 15 días y obligada a resarcir los daños. El exsecretario de comunicación del expresidente Rafael Correa, Fernando Alvarado, compareció ante el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, cumpliendo una de las medidas cautelares dictadas por la Corte Nacional de Justicia en audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado el pasado 8 de agosto. Alvarado tiene prohibida la salida del país, además de portar un grillete electrónico, a primeras horas de la mañana ingresó a la Corte para evitar declaraciones a la prensa. La investigación se da por supuestas irregularidades al interior de la Secretaría de Comunicación durante su administración. En un informe de Contraloría se determina indicios de responsabilidad penal por un perjuicio al Estado de más de 250 mil dólares. Pero hay ninguna razón para subir un solo centavo de nada, así lo dijo el presidente de la República, Lenín Moreno, refiriéndose a la elevación del precio de la gasolina super. La ciudadanía está contenta por una razón fundamental, porque no subimos el precio de los combustibles que ellos consumen, que podría haber sido una alternativa sin afectar bajo ninguna circunstancia al transporte, ni al transporte de personas, ni al transporte de productos. No hay ninguna razón para subir un centavo absolutamente a nada. El sacrificio lo hemos hecho nosotros, hemos hecho un llamado a que todos los sectores involucrados comiencen junto con el gobierno un diálogo fecundo para poder optimizar y poder direccionar adecuadamente los subsidios. Apelamos a la ciudadanía a que nos comparta información cuando existan problemas de especulación, pero técnicamente no debería haber ningún riesgo de incremento de precios, porque la super no está vinculada necesariamente con, por ejemplo, transporte de mercancías. Diversas reacciones por el alza del precio de la gasolina super surgen en los ciudadanos. Los propietarios de vehículos están en desacuerdo con el incremento en el valor por galón de la gasolina tipo super. Yo ponía super, hoy tengo que poner este, gracias a este gobierno, y miles de personas van a hacer lo mismo. Afirman que no solamente autos de alta gama consumen este tipo de combustible. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Afectaría su gasto mensual en combustible? Sí. ¿O preferiría usted cambiarse a extra ahora? O sea, me va a tocar cambiarme a extra. Puntualizan que si utilizan gasolina tipo super es por preservar la vida útil de su vehículo y no por un lujo. La mayoría, carros dos mil quince para adelante, al menos solo se pone super por mantenerle bien el carro. Entonces, afecta. Muchos afirman migrarán a gasolina tipo extra. Y quienes permanezcan en el consumo de gasolina tipo super, su bolsillo se verá afectado con el incremento de setenta y dos centavos en el precio por galón. Daniel Borja, Noticiero Uno. Y visitamos algunos patios de venta de vehículos para consultar si tras el anuncio del incremento al valor de la gasolina super, los autos más cotizados serían los considerados de baja gama. Aníbal Vega, presidente de la Asociación de Patios de la Ciudad de Quito, menciona que en los últimos días personas que poseen vehículos de alta gama desean cambiar su automotor por uno de menor valor y que consuma gasolina extra o eco. Consideran que la diferencia en el octanaje de la gasolina entre super y extra o eco influenciará en el desempeño de los vehículos. Sin embargo, manifestaron también que el precio de los automotores de alta gama de momento no han variado. Los movimientos sociales de Babaoyo se concentraron en el Crystal Palace y postularon al ingeniero Mario Tuma Basilio para la candidatura a la Alcaldía del Cantón. Agricultores, universitarios, empresarios, comerciantes, jubilados, amas de casa y líderes se organizaron y solicitaron a Tuma que acepte el compromiso de terciar en las próximas elecciones. El candidato agradeció el respaldo de los movimientos sociales y aceptó el compromiso de terciar para la Alcaldía de Babaoyo en las próximas elecciones. Y los ciudadanos venezolanos ya no necesitarán el pasaporte para ingresar al Ecuador. Esto tras la decisión de la jueza Judit Naranjo de dar paso a las medidas cautelares presentadas por la Defensoría Pública y del Pueblo. La decisión de la jueza Judit Naranjo es de inmediato cumplimiento y deja sin efecto la exigencia del pasaporte a los ciudadanos venezolanos para ingresar al Ecuador. El argumento para dar paso a las medidas cautelares presentadas por las Defensorías Pública y del Pueblo es que a más de que vulnera derechos fundamentales de los migrantes, hay un acuerdo entre Ecuador y Venezuela que consta en el reglamento a la Ley de Movilidad Humana y que estipula que el pasaporte no es un requisito para entrar a nuestro país. Es un caso que nos confronta con una crisis humanitaria y frente a la cual es importante, más allá de lo que digan las disposiciones legales, encontrar el sentido de lo humano, reivindicar los derechos desde las personas, desde esas personas que necesitan en momentos determinados mayor protección, así como nosotros lo necesitamos cuando fuimos migrantes. Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, dijo que el gobierno respetará la decisión, pero que se analizarán otras medidas. El gobierno no se va a quedar inmóvil, la cancillería tampoco, y entonces nosotros vamos a adoptar algún tipo de acción. Naranjo dispuso que en 45 días se cree un plan de contingencia en coordinación con los ministerios a cargo. No puede el Estado volver a exigir este requisito del pasaporte porque la jueza acaba de decir que vulnera derechos. Lo que pide la jueza es que en estos 45 días permanentemente el Estado esté informando a la jueza un plan de contingencia para enfrentar adecuadamente la crisis que provoca la migración extraordinaria que ha habido en estos últimos días. La diligencia duró más de cinco horas. En los exteriores de la unidad judicial hubo manifestaciones en contra de la exigencia del pasaporte. Adriana Bermeo, Noticiero 1. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, tras la aceptación de las medidas cautelares, en el caso del pedido de pasaportes a ciudadanos venezolanos, dijo que al tiempo de aceptarla analizarán otras alternativas. Juan Correa Rodríguez está en la Cancillería con los detalles. Gracias compañeros, amigos, televidentes, muy buenas noches. Tras cumplirse la audiencia, la jueza encargada de este caso, Judín Naranjo, decidió dejar sin efecto la exigencia de pedir pasaporte para los ciudadanos venezolanos. En la Cancillería señalaron que dicha decisión la respetan y la acatan y de aquí en más buscarán otras alternativas para, dijeron, regular la migración a nuestro país. Lo que a nosotros nos preocupa realmente es la verificación de los documentos de identidad que se utilizan para cruzar en nuestras fronteras. Verificación de los documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos por las razones que ya hemos expuesto, porque hay múltiples situaciones de falsificación, duplicación, adulteración, etc. Vamos a tener que tomar alguna medida a fin de evitar o por lo menos prever que esos usos de documentos adulterados puedan afectar un mandato de la ley ecuatoriana, cual es que el ingreso de las personas al país sea cabalmente identificado. Recordar que la medida fue adoptada por las autoridades de nuestro país, dijeron, para garantizar la seguridad y la integridad tanto de los ciudadanos venezolanos como la de los ecuatorianos. Es el informe que les tenemos hasta esta hora. Compañeros, ustedes siguen con más. Muy buenas noches. Gracias por esta información y tras esta resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió un acuerdo ministerial en el que se establece que los ciudadanos venezolanos podrán ingresar al Ecuador con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por un organismo regional o internacional, reconocido por el gobierno de Ecuador o con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por las entidades autorizadas por el gobierno de Venezuela debidamente apostillados. Además, el gobierno nacional activó el corredor humanitario que permite el traslado gratuito, seguro y ordenado de ciudadanos venezolanos que se encuentren en la frontera norte de Ecuador hacia Guaquillas, límite fronterizo con Perú. La medida durará cinco días. En horas de la madrugada, desde Rumichaca salieron buses gratuitos llenos de venezolanos con destino a la frontera sur del país. Esto para asegurarse que los extranjeros continúen su recorrido hasta Perú. Desde horas de la madrugada comenzaron a salir 34 buses con destino Rumichaca a Guaquillas, que el Ecuador ofrece de manera gratuita para esas personas que han dejado su país en búsqueda de mejores días. Lo indica el jefe político del cantón Tulcán, Javier Lucero. Tanto en Rumichaca como aquí en el Parque Ayora. Tenemos conocimiento que en Rumichaca existen alrededor de 250 migrantes venezolanos. Luego aquí en el Parque Ayora tenemos alrededor de unas 70 personas. En la parroquia Julián Rade tenemos alrededor de 40 personas. En San Gabriel tenemos alrededor de 60 personas donde se harán los recorridos. Por su parte, Francisco Hernández, de la Agencia de Tránsito en el Carchi, indica que algunos buses partirán de otros cantones o parroquias a fin de tratar de trasladar a más personas de nacionalidad venezolana. Se pueda movilizar la gran mayoría. Mañana también van a estar los buses disponibles. Jobre Benavides, comisario municipal de Tulcán, indica que con esta ayuda ya no es pretexto para utilizar la concha acústica. La próxima semana con los que se han quedado comenzarán a desalojarlos. Y convertirlo, el parque ayer, en una casa de acogida, cosa que no lo vamos a permitir. Para quienes vienen de diferentes ciudades de Venezuela, indican que este traslado en buses es una ayuda que contribuye para que sus anhelos se cumplan. Ya hoy, si Dios quiere, con el favor de Dios, llegamos mañana a Perú. Yo creo que es más fuerte para ellos que están allá, porque nosotros, gracias a Dios, hemos recibido bendiciones. Desde Tulcán, Edwin Martínez Guarán, Noticiero 1. Y esta problemática social y humanitaria tiene otras aristas. La Asociación de Meseros y Bartenders están muy preocupados. Aseguran que tras el ingreso masivo de venezolanos al país, muchos han sido despedidos. Pues a los compatriotas venezolanos los contratan y les pagan menos del salario básico. Que el gobierno debe tomar medidas, ese es el pedido que hace la Asociación de Meseros y Bartenders de la provincia del Guayas. Tras el ingreso masivo de venezolanos, está haciendo que muchos de ellos se queden sin trabajo. Aseguran que algunos restaurantes y bares prefieren contratar personal que cobre menos. Como quitar, no, no lo llamemos quitar. Simplemente se está haciendo una contratación no correcta hacia personas que vienen de otros espacios por la falta de conciencia legal. El Ciarévalo está consciente de esa situación. Ella llegó al Ecuador hace cuatro meses y fue contratada para atender en un restaurante en Guayaquil. Está feliz de haber conseguido un trabajo. No importa cuánto le paguen, pues con el poco dinero que gana, asegura, es suficiente para mandarle a su familia que se quedó en Venezuela. Ustedes como ecuatorianos deben tener temerosos. Nosotros también pasamos por un tiempo, en los años 80, 90, cuando algunos países de Sudamérica también fueron a Venezuela. Y también nosotros teníamos el temor de eso. Y bueno, le damos la razón por todo esto, porque no son dos o tres venezolanos que hemos venido a estos países, sino más de 14 mil venezolanos que ya estamos saliendo por la situación. Esperamos que hayan compresión de su parte. Nosotros no nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Esperamos también que nuestro país se pueda mejorar y regresar a nuestro país con otras familias. Que no están en contra de que se contraten a venezolanos, señala la Asociación de Meseros y Bartenders. Solo que debe haber un control por parte del Ministerio de Trabajo para que no haya abusos de algunos propietarios de restaurantes y bares que prefieren despedir a su personal para contratar a venezolanos, pagándoles menos que el salario básico. Lucía Jaramillo, Noticiero 1. Mucha atención, dictan prisión preventiva para policía vinculado en el caso del enfrentamiento en Mascarilla. La defensa del agente pide que sea trasladado a la cárcel número 4 por el peligro que corre al ser privado de la libertad en Imbabur. En horas de la madrugada se realizó la audiencia de formulación de cargos en el caso fallecido, heridos y daños de la propiedad del Estado en Mascarilla, provincia de Imbabur. Eso es crimen de Estado lo que hicieron, es crimen de Estado. No sé cómo el gobierno tiene esos malos elementos para que vengan a matar a la gente, como que fueran animales. Se dictó prisión preventiva contra un miembro de la institución policial, el abogado del privado de la libertad, Jorge Aguirre, pide que su defendido sea trasladado a la cárcel 4 en Quito por el peligro que puede correr. Lo vamos a demostrar con la verdad procesal que él fue provocado, atacado y hizo uso legítimo por el estado de necesidad y aplicó la legítima defensa por el inminente peligro que corría su vida. El coronel Jimmy Viteri, comandante de policía de Imbabura, indica que se investiga a fondo el caso. Nosotros como Policía Nacional vamos a poner una acusación penal para estos individuos que realizaron daños a nuestra propiedad, a la propiedad del Estado, a nuestros equipos, la quema del patrullero, el robo de motocicletas, de uniformes y de pertrechos de la unidad policial de Mascarilla. Desde la provincia de Imbabura, Edwin Martínez Guarán, Noticiero 1. Y un peligroso sujeto que había sido grabado mientras asaltaba en las paradas de semáforos aquí en algunas zonas de Guayaquil, fue identificado plenamente y posteriormente capturado por la Policía Nacional la tarde de este viernes. Su imagen había sido viralizada, sus fechorías eran la comidilla del día en redes sociales. Las máximas autoridades de la policía habían asegurado que ya lo tenían identificado y en menos de lo que canta un gallo, ¡zas!, que lo atraparon, como era de esperarse, haciendo de las suyas. Bueno, este sujeto aparentemente se sube a una unidad de bus, a un colectivo, la señorita no sabe manifestar, que procede a sacarle un arma, un cuchillo, y mediante amedrentaciones procede a intimidarle, indicarle que le entregue su teléfono celular. Fue en la calle Julián Coronel, al pie del hospital de infectología, donde el sujeto atracó, pero policías del circuito Atarazana lo capturaron. Se baja del colectivo, la unidad, una unidad motorizada del sector de Atarazana, procede a hacer la captura del ciudadano y lo traslada hasta la unidad con la persona para que apriete la respectiva denuncia. Al detenido le decomisaron un celular y un tremendo puñal, tipo matachancho. El angelito fue identificado como Freddy Leonardo Reyes Marín, según la revisión preliminar del sistema en fiscalía, sería la misma persona que era buscada por el asalto a un vehículo cuya placa ESZ 8907, el cuyo conductor se espera que concurra a la fiscalía para que denuncie su caso. Cristian Arias, Noticiero 1. Para este lunes, conozca cuáles son los puntos más conflictivos para los conductores cuando el semáforo se pone en rojo y se ven acechados por los delincuentes en Guayaquil. La Policía Nacional investiga los hechos que se han registrado últimamente y asegura que ya los tienen plenamente identificados con sus alias. Entérese de estos puntos en nuestros noticieros del próximo lunes. Y más adelante les contamos que capturan a supuestos uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, armados y causando disparos al aire. Todo esto ocurrió aquí en Guayaquil. La cebolla se debe cortar en Juliana. Yo la frío en cuadritos. A la menestra agregamos hierbas bien picadas. La mía va con la rama completa. Cuando reviente, retiramos el arroz. Yo me espero el cocolón. En la cocina como en la vida estás para crear. Rehagamos las recetas porque tu comida tiene el sabor que pones tú. Aceite el cocinero. Por robarle a la mafia a este hombre, Robert De Niro. Trae de vuelta mi dinero. Intentará matarlo 657 veces o 657. Este domingo a las 9 y 30 de la noche. Cine 1. Estamos en un país de oportunidades y es hora de mirar hacia adelante. Tenemos algo para los que creen y los que crean. Para los que asumen el compromiso de un mejor país trabajando dignamente. Para los que toman riesgos sin temor a crecer. Para los que descubren y los que inventan. Presentamos Emprendedor Pacífico. Un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha. Donde lo único que necesitas es tener las ganas de crecer. Y en el mejor lugar lo puedes hacer. Tu banco banco. Juega con energía y estarás con los mejores. Por eso Ricacao te trae en sus empaques las tarjetas coleccionables de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Si encuentras la premiada podrás viajar a vivir una experiencia única en el Camp Nou. En equipo soy más. Ricacao Energy. Más energía para dar lo mejor. ¿Te imaginas si el agua fuera tan activa como tú? Para ti, G-Active de Gatorade. Agua con dos sabores ligeros. Electrolitos y vitaminas. Para ayudarte a reponer lo que pierdes al estar activo y sudar. G-Active de Gatorade. Agua con electrolitos y vitaminas. Para impulsar tu vida activa. ¡Pérez! ¿Y dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez? Pérez no vino porque se enferma muy seguido. Esto pudo pasar porque uno de cada cuatro niños de edad escolar en Ecuador mostró deficiencia de zinc. Dale leche a la vaquita con NutriMás. Una adición de zinc, vitaminas y minerales. Nutrientes que ayudan a su normal crecimiento. Para que siempre estén presentes. Fortalece su día a día con la vaquita. Nestlé, a gusto con la vida. Wittig presenta Pucará. La primera bebida con sabores y burbujas naturales de nuestra tierra. Donde juntamos sabores exóticos como la piña y los frutos rojos con los ritmos y colores que mueven el espíritu y nos llenan de orgullo. Porque sabemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Wittig Pucará. La fortaleza de nuestra tierra. Todas las noches, un periodista desafía peligros. Confieso que estaba nervioso, pero decidió a conocer lo que estaba por ocurrir. Enfrenta conflictos. Mi sexto sentido me alertó y empecé a correr. Y todo por una sola razón. Entretenernos. Mejor programa imposible. En carne propia. De lunes a viernes, nueve y media de la noche. Canal 1. A la menestra agregamos hierbas bien picadas. La mía va con la rama completa. Porque tu comida tiene el sabor que pones tú. Aceite el cocinero. Un hombre fue asesinado cruelmente a golpes en el norte de Guayaquil. El aberrante crimen habría ocurrido en horas de la madrugada. Media docena de sujetos llegaron en una camioneta hasta esta casa. Y a punta de garrotazos acabaron con la vida de Roberto Avilés Arizaga, de 39 años. Días anteriores había procedido en la parte de arriba a agredir a una persona y le rotó la cabeza. Entonces esas personas han venido y con homorretelación a golpearlo. Según testigos y moradores, este sería un punto crítico de venta y consumo de drogas. Y donde ocurrió el asesinato, precisamente sería un punto donde se reúnen este tipo de adictos. Me imagino que han sido por droga. Porque usted sabe cómo son los drogadictos y ellos pelean por los violentos. Yo estaba durmiendo y cuando yo escuché gritos que la señora salía, que pedía auxilio, auxilio, socorro, ayúdame, que me matan a mi hijo. Los gritos de auxilio de la madre del fallecido dejaron atónito a todo el barrio a las 6 de la mañana. Ella habría visto el rostro de quienes mataron a su hijo. Ha estado la madre presente. La señora este lugar lo alquila para los fumones, para que ingresen a fumar en el sector. Lo que encontraron es ciertos palillos, cerillos de fósforo, las pipas. La Dinased comenzó las indagaciones respectivas. Dramáticos momentos se registraron en el instante en que el cuerpo de Avilés era trasladado hasta la morgue. Un hombre fue asesinado a garrotazos, en lo que sería una venganza mortal. Javier Bustamante, Noticiero 1. Retienen a tres personas quienes se habrían identificado como agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. También les descubrieron un arma de fuego a uno de ellos. La captura de estas tres personas ocurrió la madrugada del viernes en la 45 y la P, luego que la ciudadanía los denunciara por ser los autores de varios disparos que los alarmaron. Los vigilantes en la Comisión de Tránsito del Ecuador, uno de ellos habría estado haciendo disparos y posteriormente se habrían trasladado hasta dicho lugar, en la cual procedieron a la detención de tres ciudadanos, los mismos que se habrían encontrado un arma de fuego que es de dotación de uno de ellos. Ya van a ver que ellos tienen permiso de detenencia de armas, pero en hasta el momento no nos han mostrado el permiso de detenencia de armas. Y según la Policía Nacional, al momento de sus aprehensiones, se mostraron agresivos y en la unidad de flagrancia. Su representante legal expresó por qué habrían actuado de esa forma. Ya, a ellos no les han encontrado ninguna arma, ellos sí están tomados, sí están con bebidas alcohólicas, se les nota. Cuando los trajeron esposados, ellos están completamente borrachos, vulgarmente, como se dice. Siempre he sabido y he visto que toda persona que está embriagada, en estado de embriaguez, siempre insultan a quien sea. Y tras el hecho, la Comisión de Tránsito del Ecuador emitió este comunicado. Una de las personas que se observa en el video es un ex miembro que fue dado de baja de la institución el 14 de agosto del presente año, por comportamientos que no se alinean a las normas disciplinarias de la Comisión de Tránsito del Ecuador, mientras que su hermano, también uniformado de nuestras filas, actualmente se encuentra en uso de sus vacaciones. Ratificamos que nuestra entidad prestará la ayuda necesaria a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones del caso y puedan ser sancionados, como lo indica la ley. Según las primeras investigaciones de los uniformados, uno de ellos ya tendría antecedentes similares, donde destruyó una cámara de Canal 1 y hasta intentó escapar. Pero en ese tiempo también lo retuvieron. Cristian Barzallo, Noticiero 1. Presentamos Emprendedor Pacífico, un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha y en el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu banco banco. El pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Venezuela, un país destruido por sus gobernantes. Sus habitantes huyen y se refugian en Ecuador. Venezolanos, crónica de un éxodo. Este domingo en Artículo 18, a las 21 horas, Canal 1. 2020D, el sabor que te mueve. Nuevos sabores limonada y frutos rojos. Recarga todo lo que eres. ¿Y la jarra? ¡Jarra no! ¡Arraca! ¡Mucho sabor! Tantos litros vamos a preparar. Uno de cada uno, el sabor sale a disfrutar. Hielo, tan y diversión. Más sabor ahora rinde dos. ¡Quiero más! Nuevo tan. Ahora con más sabor. ¿Sabías que el colágeno es una proteína esencial que produce nuestro cuerpo y que su producción se reduce a partir de los 25 años? Eso significa que cuando llegas a los 60 años tienes casi la mitad del colágeno que tenías a los 25. El resultado, formación de arrugas y líneas de expresión. El cabello crece más lento y sin vida. Las uñas se vuelven quebradizas, aparecen celulitis y flacidez. Los senos y glúteos pierden tonicidad y tus huesos, músculos y articulaciones se vuelven más débiles. Entonces, ¿cómo incrementar la producción de colágeno? Presentamos el nuevo colágeno hidrolisado de Colageterna. Colágeno en cápsulas que puedes tomar cada mañana para compensar la pérdida inevitable de esta proteína. Llame ahora y ordene 90 cápsulas de colágeno hidrolisado Colageterna por un increíble precio. Pero espere, con su compra de dos frascos le entregamos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga dos, lleva tres. ¡No espere más! ¡Comuníquese ya! ¡Vamos! ¡Deme, deme! ¡Traigo el viaje aquí es mi sabor! ¡Muévete, mueve, muévete! ¡Déjala atrás que se vaya! ¡Muévete, mueve, muévete! ¡Déjala atrás que se vaya! ¡Déjala atrás que se vaya! ¡Que se vaya! 2.20D, el sabor que te mueve, nuevos sabores limonada y frutos rojos, recarga todo lo que eres Este lunes Queremos a quien decidieron subir de nivel A otro nivel, este lunes a las 7 de la noche Presentamos Emprendedor Pacífico Un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha Y en el mejor lugar, lo puedes hacer Tu banco banco Muy buenas noches, las Liga Europea